Hola, ¿qué tal? Estoy Iris Castillo, periodista de Darío Medios. Les doy la más cordial bienvenida a esta nueva edición de Darío Noticias. Iniciamos con lo más destacado a esta hora. Nicaragüenses cumplirán este 28 de septiembre del 2023 cinco años de estado policial en Nicaragua, donde es prohibido marchar, opinar y elegir. El 28 de septiembre del año 2018 parecía como cualquier otro día. El cielo despejado y la gente tratando de continuar con sus rutinas, pese a vivir mesas de incertidumbre. Sin embargo, en Managua, el comisionado general Jaime Vanegas, inspector general de la policía, anunció que las manifestaciones cívicas eran ilegales, con lo que se impuso de facto un estado policial en Nicaragua. En tanto, excarcelados políticos, defensores de derechos humanos y expertos en seguridad coinciden en que el estado policial no está diseñado para afectar exclusivamente a los opositores, sino para amedrentar a cualquier ciudadano que vaya en contra de lo establecido por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. La orden policial llegó después de que la dictadura reprimió a balazos las protestas ciudadanas en las que asesinó, según confirmaron organizaciones de derechos humanos, a más de 320 ciudadanos, hirió a miles y secuestró y encarceló a centenares de manifestantes. Y Costa Rica declara emergencia nacional por crisis migratoria. Autoridades advierten de que deportarán a todo inmigrante que se porte mal. Contundente fue el anuncio que emitió ayer el mandatario de Costa Rica, Rodrigo Chávez, al firmar un decreto para declarar emergencia nacional por el aumento de los flujos migratorios que ingresan en tránsito al país, esto con el fin de habilitar y agilizar fondos y recursos para atender la situación, y advirtió que las autoridades deportarán a los migrantes que se porten mal. Según los datos oficiales de Costa Rica, en lo que va de septiembre han ingresado 60.000 migrantes desde Panamá por el puesto fronterizo de la comunidad de Paso Canoas, por el Darien, la inhóspita jungla que conecta a Colombia con Panamá. Han cruzado este año 390.000 migrantes, la mayoría venezolanos, lo que está generando una crisis en la región. Nosotros somos un país de paso de migrantes, fundamentalmente gente que viene y trata, que pasa por Costa Rica, tratando de fundamentalmente llegar a los Estados Unidos, hay gente venezolana, ecuatoriana, china, colombiana, últimamente hemos determinado individuos y personas de Haití, Yemen y hasta de Bangladesh. Yo he instruido a los jerarcas involucrados que ya esta situación amerita declarar una emergencia nacional que se vive en el país debido a la cantidad de personas que están pasando por nuestro territorio. También he instruido al Ministerio de Seguridad Pública a tener una mano firme con aquellas pocas personas que piensen que la gentileza, la amabilidad, el corazón generoso de los costarricenses se puede confundir con debilidad. Tenemos a 25, 27 personas que se comportaron mal detenidas. También ordené a la Dirección General de Migración y Extranjería que empiece el proceso de deportación de las personas que hicieron disturbios hacia Venezuela o el país de origen. Entonces, si alguien cruzó el tapón de Darín, que no es fácil, se los garantizo. Llegó a Costa Rica y se portó mal, faltándole respeto a nuestras autoridades, haciendo disturbios. El mensaje es va de vuelta a su país de origen porque aquí no se lo vamos a tolerar. Y la policía saninista mantiene ojo al Cristo sobre los motorizados, luego de revelarse que más de la mitad de los fallecidos en accidentes de tránsito iban en moto. 17 personas se sumaron a la lista de fallecidos por accidentes de tránsito en lo que va de este año. Según el reporte semanal de la Dirección General de Tránsito en la semana del 18 al 24 de septiembre, en lo que va del 2023 se han registrado 35.186 accidentes de tránsito que han dejado como resultado al menos unas 685 personas fallecidas en Nicaragua y más de la mitad de ellos corresponden a casos con motociclistas implicados. Es por ello que la policía vigilará de cerca a los motociclistas en los diferentes retenes en el país. Inalcanzable está la canasta básica para los nicaragüenses, pues esta se cotiza en más de 19.500 córdobas. En Nicaragua el precio de la canasta básica se vuelve imposible de costear para las familias que sobreviven con el salario mínimo. El INIDE confirmó que el mes de agosto el costo de la cesta familiar superó los 19.500 córdobas, ubicándose como el más alto en la historia reciente de Nicaragua. Es importante mencionar que el salario mínimo se mantiene entre los 5.474 córdobas y los 11.628 córdobas, el más alto a un pesar del 10% aprobado en febrero pasado por la Comisión Nacional del Salario Mínimo. Sin duda, el alto costo de la vida y los salarios estancados en el país están cobrando factura en los ciudadanos quienes cada vez más optan por emigrar en busca de mejores oportunidades para sus familias. Y es momento de hacer un adelanto deportivo con nuestro colega Miguel Mendoza hasta Orlando, Florida. Adelante, Miguel. Muchas gracias, Iris. Hoy en el programa de Deporte de Etario Medio les estaremos hablando sobre los permisos que reciben los nicaragüenses para jugar en la Liga Profesional de Béisbol de parte de sus distintas organizaciones del béisbol de grandes ligas. El más significativo es el permiso para Ismael Munguía que estará jugando con el equipo Tigre de Chinandega. La posibilidad que tiene Erasmo Ramírez. Pequeña pero posibilidad al menos de estar con el equipo de Tampa en postemporada. El premio que recibe Carlos Rodríguez que fue designado por segundo año consecutivo como el pitcher del año en Ligas Menores de su organización Los Cerveceros de Milwaukee. También la inauguración de una parte especial del estadio de Esteli con motivo del juego Zapriza-Esteli en los cuartos de final de la Copa Centroamericana. El Esteli trata de continuar una racha de 10 años consecutivos sin perder en el estadio de Esteli. Bien difícil porque el Zapriza se ha convertido en el vertugo de los equipos nicaragüenses. Les estaremos hablando del fútbol español, de la muerte de Brook Robinson, el gran tercera base, salón de la fama, extraordinario jugador de los Orioles de Baltimore y la pelea del Canelo Álvarez de este fin de semana allá en Las Vegas. De esto y más en el programa de deporte de Darío Medios. Gracias. Adelante, Iris. Muchísimas gracias, Miguel. Y mientras tanto, nosotros continuamos con más aquí en Darío Noticias. El parole humanitario disminuye en más de la mitad la cantidad de nicaragüenses que llegan hasta la frontera de los Estados Unidos. Al menos 6.226 migrantes nicaragüenses fueron detenidos en la frontera sur de Estados Unidos en el mes de agosto, un 47% menos en comparación con el mismo mes del año pasado, cuando se detuvieron a 11.832 migrantes, según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. La disminución de casi la mitad de las llegadas a la frontera en el mes de agosto es atribuida por las autoridades a la puesta en marcha del programa Parole Humanitario, que permite la migración legal y ordenada a migrantes de Nicaragua, Venezuela, Cuba y Haití. Al menos 27.000 migrantes nicaragüenses habían viajado a Estados Unidos tras recibir una autorización de viaje a través del programa impulsado por la administración de Biden de un total de 34.000 aprobados, según datos del Departamento de Seguridad Nacional. Y hemos llegado al final de nuestro noticiero, pero recuerde que para más contenido informativo visite nuestras plataformas en streaming web y redes sociales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, arroba Radio Darío. Estamos en Instagram como Radio Darío guión bajo Nick. Síguenos en Twitter como arroba Radio Darío Nick. Dale me gusta a nuestra página en Facebook Radio Darío o síguenos en nuestro sitio web Radio Darío 893 punto com. Estuvo con ustedes Siris Castillo y nos vemos en una nueva edición.